¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 Esto ha sido nuestra participación, hermanos. Sobre que Dios sea grande, a Él sea el amor y gloria por siempre. ¡Llegamos gozando, hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Qué bueno, amados hermanos! Dios bendiga, amén, a nuestra hermana Nancy, con todas estas jóvenes, con todos estos jovencitos, amén.